Bien, ha sido un largo camino, recordemos que hubo una promesa en el año 2008, de parte de la expresidenta Michelle Bachelet, que no se cumplió. Recién, a fines de 2013, se consiguieron los primeros recursos para lo que era el diseño. Antes no había nada, a través del ex gobernador Miguel Mellado, Germán Becker, a través de recursos del Transantiago. De ahí empezó recién a dar luz este proyecto. Hoy día estamos en un importante acontecimiento, que es la firma del mensaje, que tiene que pasar al Consejo Regional, y ahí es donde pedimos el apoyo también de los consejeros para poder ayudarnos en este proyecto y que tiene que ver con la asignación de los recursos para poder comenzar con lo que son ya las licitaciones de obra. Nosotros hemos sido desde el día cero sumamente sinceros con nuestros vecinos. Les explicamos los procesos, no había diseño, teníamos que tener primeramente un diseño y que eso se iba a demorar aproximadamente un año a dos años, así como máximo. Luego del diseño, les dijimos que la pelea era conseguir los recursos para el financiamiento de la obra y hoy, estamos en esa etapa, también hemos sido muy sinceros con nuestros vecinos y que no vamos a ver luz y ni corte de cinta fácil de aquí a unos cinco años más. Así que esos son los tiempos, estas obras tienen su demora. Recién cuando tengamos los recursos se viene el tema de la licitación, las expropiaciones. Así que hay mucho tiempo todavía, pero ya estamos en algo concreto. Hoy día hay un mensaje y también estamos trabajando en paralelo con las autoridades para las medidas de mitigación y de contingencia para cuando comiencen las obras. Primero, en la salud mental. Hoy día, cuadros de estrés, de angustia, que se viven día a día, mañanas, mediodía y tarde, por el caos de tratar de salir, luego volver a almorzar a sus casas, nuestros vecinos, los alumnos, los escolares y en la tarde de retorno al hogar. Hemos tenido periodos donde hemos quedado completamente aislados. El puente del Villa Ralum se cayó el año pasado, tuvimos el puente Chirpo inundado y quedamos completamente encerrados. Hoy día, si se caen estos puentes, nosotros quedamos completamente aislados y ojalá que nunca haya una emergencia donde se den estas situaciones, se den estos escenarios, porque realmente sería catastrófico para el sector.